Con Dory Producciones te presenta Artistas Internacionales de Calidad 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 ¡Potida, potida, potida! ¡Eso! ¡Churica, churica, churica, churica! ¡Unito, la azunita! ¡Arriba el verón! ¡Eso, eso! Quiero ver Cochabamba, ¿dónde está Cochabamba? Esto es Bolivia, somos bolivianos de corazón Aquí nada de afuera, ¿sí o no? Nuestros amigos desde Buenos Aires, Argentina Las lindas sureñitas y sus mil amores Las muchachitas y sus corazoncitos Bienvenidos, están presentes ¿Dónde está Santa Cruz, primer amor, y sus provincianitos? Bienvenidos ¿Dónde está Potosí, las medallitas y sus solteritos? Las lindas potosinitas y sus elegantes Bienvenidos a nuestro club de fans Cochabamba, ¿dónde estamos? Las lindas sabrositas y sus elegantes ¿Dónde están las seguidoritas y sus mil amores? ¿Dónde están las internacionales, las seguidoras y sus mil amores? ¡Eso! Delia, ¿dónde está? La primera fundadora de las seguidoras y sus mil amores Cochabamba, Bolivia La primera fans que era hace tiempo ¡Gracias, gracias chicas! ¡Vamos! Empezamos de chiquititos, ¿sí o no? Pero ya somos grandes y hartos ¿Por ese acaso, ah? Bienvenidos, mis amores, gracias ¡Ahora sí, continuamos! ¡Eso! Ahora sí Al estilo nuestro Y al estilo boliviano Y al estilo charanguito ¡Vamos! ¡Marcando! Los que están por el aparte de atrás Por favor, un poquito más aquí adelante ¡Bienvenidos! Estamos todo Bolivia ¿Sí o no? Me alegra verlos así Mis amigos desde Tarija ¡Bienvenidos, Paraíso Producciones! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos por Tarija! ¡Arriba, Marinos! ¡Ole estamos soñeros! ¡Los más alegres! ¡Eso! ¡Y los más románticos, ah! ¡Eso! ¡Arriba, Marinos! ¡Papá, Marinos! ¡Arriba, Marinos! Y es otra silla, saltando, 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 sí, saltando, arriba con el chabamba Así, 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 y eso ¡Unir a las unidas! ¡Una ventecina! ¡Una ventecina! ¡Una ventecina! ¡Una ventecina! ¡Una ventecina! Así, así ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Una guantescira! ¡Y eso! ¡Una guantescira! ¡Y eso! ¡Así, así! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Soltando, soltando, soltando! ¡Y eso! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Chuina, que suena, que suena, que suena! ¡Arriba Bolivia! ¡Arriba Bolivia! ¡Y eso! ¡Arriba Bolivia! ¡Arriba Bolivia! ¡Arriba Bolivia! ¡Arriba Bolivia! No sé si es más alas, no sé si es más alas, no sé si es más alas. ¡A la río Vela! ¡A la río Vela! ¡Una vuestecina! ¡Una vuestecina! ¡Una vuestecina! ¡A la río Vela! ¡Cuántos momentos de alegría! ¡Para qué! ¡De qué sirves! ¡Una cámaras, una cámaras! ¡Una vuestecina! ¡Ale ēijerte! ¡Ne hacia falle autó, no sé si no! ¡Ca Rolling... ¡A la a fíritas! ¡Una vuestecina! El día de hoy cuando ven a ser un fracaso Seré el pie para el ave No esperes que tanto tiempo a mi Porque creces a tu tiempo No hay un corazón de peces Guardias por mí Después te esperes que tanto tiempo a mi Seré el pie para el ave No hay un maravilloso Seré el pie para la francesa No hay un corazón de peces Porque creces a tu tiempo Y es el buen fin No hay un buen día No hay un buen día ¿Qué te pagué, amor mío? ¿Qué te pagué? Si no era mío, si te había Era único en maera Me dices que no me amas Me dices Que no valgo nada para ti ¿Qué te pagué? 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 Susa, susa, so porque me digo Susa ¿Por qué serán los hombres y no verdes? Yo no respiro ¿Por qué? Con el pincel de la luna Muestra en realidad ¿Por qué serán los hombres y no verdes? Yo no respiro Y así Con el pincel de la luna Muestra en realidad Con el pincel de la luna Me dices ¿Qué te pagué? Y así Que al destino al ratas Sato junto a tu hostia Y así Y esa vacina Y eso Y esa vacina Y esa vacina Ahora sí, ahora sí, ahora sí Rapidito nomás nos vamos Con los reconocimientos Entrega de reconocimientos Por aquí, por aquí tenemos ya Bueno pues Nos vamos a la entrega de reconocimientos Mi querida Florita Y también todos los fans Muy atentos También vamos a entregarnos por los sacrificios También por los favores Y por el apoyo de corazón Que le dan a Florita Vázquez Hola, hola Ahora sí Bueno pues Un agradecimiento infinito A mis integrantes En primer lugar A mi hermano agradezco Que me ha seguido por este trayecto Yo le voy a dar un reconocimiento Gracias por siempre estar conmigo Gracias hermano Bueno muchas gracias Florita Muchas gracias Bea Muchas gracias Muchas gracias Cochabamba Bolivia Es un honor Y es un orgullo también estar aquí Y también presenciar este bonito evento Gracias Florita Gracias hermanita Hemos pasado bonitos momentos Hemos llorado Hemos pasado fríos Hemos vivido momentos muy difíciles Hemos vivido momentos muy bonitos también Y gracias Florita Junto contigo y junto con ustedes Estamos aquí presentes Y lo vamos a vivir siempre Esto que no sea la última vez Y siempre vamos a vivir Gracias gracias Cochabamba Gracias Bolivia Gracias Fuerte los aplausos Más fuerte eso Gracias fanáticos de Sidor Ahora sí También Vamos a regalar a todos Y a todos los integrantes Un agradecimiento de parte de Flora Vázquez Por siempre estar conmigo Gracias A todos los brillantes Noel Víctor Ajuacho Ramírez Por favor a la pista de baile Bueno pues gracias Víctor Por estar con nosotros Con cariño te decimos Nachita Te quiero un montón Y te llevo en el corazón Bueno muchas gracias Y aprecio Por darme también el espacio Para poder Integrar el grupo Muchas gracias Y felicidades Florita Alguien sigue por favor Silvia Ahora sí Bueno pues sigue Más reconocimiento Tenemos harto reconocimiento Así que hay que darse un poquito de prisa Por favor Bueno pues También agradecer a mi hermana Que siempre ha estado conmigo Beatriz Vázquez Y gracias pues Beatriz Hermana Por estar conmigo En las buenas y en las malas Por aguantarme tantos berrinches Gracias hermana Y te quiero mucho Y con cariño te regalo Este presente Muchísimas gracias No tengo palabras Tengo mis hermanos a mi lado Y voy con ellos Donde sea Hasta doy mi vida Para mis hermanos Gracias Gracias mis hermanos Gracias a todo nuestro público Bienvenidos Estoy muy agradecida Gracias Mi hermana Florita Gracias Ahora sí Último El que me hace renegar Mucho Y me hace colerar Roberto Choque Almanza Que siempre está conmigo No sé cuántos años Ya ya he perdido la cuenta También Gracias por acompañarme Roberto Por favor A la pista de baile Vamos a bailar tuyo Rapidito nomás Bueno pues Muchísimas gracias Roberto Te quiero un montón Y te quiero agradecer Con ese presente Espero que te acuerdes de mí Y gracias Por siempre estar conmigo Ahora sí Muchísimas gracias Las palabras por favor Robertito Como buen maestro Dale Ahí nomás Ah Tiene miedo Ah no 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 Está aquí La titular había estado Mentira Claro que sí Ahora tenemos Un gran reconocimiento Para Florita Vázquez Por las composiciones Musicales Por tanta alegría Que nos da Por esas canciones Que nos hacen llorar Que nos ponen tristes Y también Nos dan alegría Bueno Para Florita Vázquez Gracias por estar con nosotros Gracias por alegrarnos Gracias por todo ¿Sí o no? Gracias Fuerte los aplausos ¿Qué pasa? Bueno pues Muchísimas gracias Gracias No ha sido tan fácil Y no ha sido Muy Ha sido un poco difícil Estar Al llegar aquí Gracias Luchito Gracias Silvia Por estar con nosotros Gracias También a las sabrositas Gracias Vamos a hacer la entrega De estos reconocimientos Rapidito Por favor El tiempo pasa volando De parte de la empresa Nativo También vamos a Otorgar Isidoro Gracias 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 Muy bien Muy bien Ahora si vamos a hacer Las fans Luego vamos a entregar Los reconocimientos Vamos con los locales Rapidito Porque estamos transmitiendo Luego Luego vamos a entregar Las coronaciones ¿Sí? Rapidito Porque estamos en una transmisión Por favor ¿Dónde están Los locales Los locales Los que han traído Rapidito Vamos Vamos Muchísimas gracias A nuestros queridos amigos Ahí está el siguiente presente Están aquí presentes Gracias por acompañarnos Muchísimas gracias Gracias gente querida Aquí en esta oportunidad Darle gracias a la Florita Aquí de parte desde Oruro Local doña Juanita No quería quedar menos Entregar este presente Con mucho cariño Este décimo séptimo aniversario Y decirle éxitos En su vida artística Y que sigamos Con mucho más Gritándonos en la Artista Un saludito Aquí de familia Salvador Y aquí de mi tío Carlitos Muchas gracias De parte Recuerdo del local Doña Juanita Que hace entrega Desde la ciudad de Oruro Vamos con el siguiente Reconocimiento De parte de Néstor Cruz Rigrenet Granjera De los propietarios De Quinta del Paraíso De Motecato También acá Hacen entrega Muchas gracias Bueno En primer lugar Felicitarle Con la compañera Florita Que nos hace Atregar En los buenos En las malas Siempre alegre Siempre Divirtiéndonos Y toda la vida Que sea hasta la muerte Y justamente Que sea un feliz Feliz cumpleaños Y feliz aniversario Doña Florita Gracias Muchísimas gracias Don Néstor Vamos con el siguiente Agarramos por favor Maribel Vamos rápidamente De parte de quien Se presentó Las bolivianitas Celositos Aquí estoy entregando A cada uno Las bolivianitas Celositos De azúcar Bolivial Muchas gracias Ahí entrega Su fanaticada Que lindo Gracias Estos 17 años Estos 17 años Plasmados Las bolivianitas Elegantes Esta noche Acá En Quinta Filmaxim De Valle Hermoso Luego entregamos Las bandas Por favor Vamos También nos visita Don Franz En este 17 aniversario A nombre del centro De diversiones Micholita De Oruro Y Radio Éxito Quiero desearle Mil felicidades Dios bendiga Esta carrera musical Y muchos más éxitos Florita Vázquez Felicidades Muchas gracias De Oruro Va a tipar 100 dólares más Muchas gracias Ahí está la fotito De parte de Santa Cruz Bueno Florita Muchas felicidades De parte de Santa Cruz Radio Tierras Nuevas Y el programa Charango de Oro En tus 17 años De trayectoria Muchísimas felicidades Y que Muchos años más Nos hagas alegrar Florita Muchísimas felicidades Que Dios siempre te guíe Por este camino Del éxito Muy muchas gracias Ahí está la transmisión Alvarito ¿Verdad? Estamos en directo Vamos rápidamente maestro Uy De parte de quién? Desde Tarija Local Paraíso Desde Tarija Ha traído Vinito Desde Oruro Muchísimas gracias Bueno en primer lugar Muchas felicidades Doña Florita Le agradezco Muchas felicidades El trayecto Desde 17 años La verdad Vamos a hacer un presente Desde el centro Del Eventos del Paraíso Desde Tarija Muchísimas felicidades Que Dios lo bendiga A todo el grupo Y sigan adelante Muchísimas gracias Vamos a hacer un pequeño presente Muchísimas gracias Que será el presente Mira Sombrero Tarijeño Un aplauso fuerte Ahora conoce A partir de ahora A partir de ahora Hablale a Tarijeños Hermano Como siempre Vos bien lento Porque sos así Acá en mi tierra Tierra Tarija Gracias Como siempre Nosotros Me mantienen Tiquich Hoy día me van a ver Con sombrero Tarijeño Aquí en Cochabamba Un aplauso Muchísimas gracias A ver Ya que has venido de Tarija A ver Una cuequita chapa Era muy buena Muy bella Andaba loco por ella Atado a su pollera Más suerte La pícara se bañaba Hasta me olvidaba Un aplauso Que lindo No me digan pícara Porque no hice nada malo yo Gracias Silvia Aro La conductora Y la muy popular Del tren metropolitano Gracias Maribel Que está ayudando Arduamente Esto de parte de quien Parte de Silvia Y los clubes De Primer Amor Y sus provincias Del Primer Amor De donde Provincianito Santa Cruz Bolivia Desde Santa Cruz No han podido venir Pero han mandado En Boa Encomienda Están aquí ¿Dónde está La Primer Amor ¿Dónde está Santa Cruz? Arriba ¿Dónde estamos? Arriba ¿Dónde están las? Por favor Anali Caramba ¿Quién ha traído ese? Claro Zapayegui Vixan 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 ¿Vixan ¿Vixan? ¿Vixan ¿Vixan? Santa Cruz Habían traído Chichacamba Pues no Pues así Santa Cruz Tienen que dar Chichitas de Cochabamba ¿Sí o no? O alguien quiere Chichacamba ¿Quién quiere probar Este gigantografía Aquí al medio Está eso Ahí está Estamos transmitiendo Muchísimas gracias Ahí está Mi estimada Florita Muchas gracias Estito yo te lo voy a gastar ¿Ya? Dame ese vino Es que Lucho Ya se está deseando Caramba Primera vez voy a probar Tiene que ser la primera vez ¿No? Muchísimas gracias Primer amor Y sus provincianitos Santa Cruz Bolivia Estamos presentes Gracias A nuestro club de paz Que es de todo Bolivia Desde Santa Cruz ¿No? Mi estimado Está bien Ella son las seguidoras Las seguidoras Y sus mil amores Claro que sí Vamos entregamos Le están tipando 500 dólares Uuuuuh Aprende Don Iber Aprende No hagas quedar mal Desde Guanuni También Que lindo De todas partes Mientras ya preparamos También ¿De dónde están Los fanáticos De Láser? Don Sebas Buenas Abor�� De todas partes O Ganj De 20 Y Gracias. Ahora sí, ahora. Muchas gracias. Caramba. Ojalá que Elfek sea compasivo con nosotros. Vamos, seguimos entregando rápido, por favor. Muy bien. Mientras hacemos la entrega, por favor, hay más. Por favor, en Filita a todos, porque vamos a seguir cantando dos entregas y luego ¿Quién quiere escuchar el tema medallita? ¡El mototaxi! Ellos son los recuerdos de pasante Continuamos, por favor, repito ¡Claro que sí, claro que sí! Seguimos regalando pues en filita ordenadamente, por favor ¡Ya! ¡Vente, Florita! ¡Vamos, mamita! ¡Vamos, mamita! ¡Claro, claro! Aquí, aquí seguimos pues regalando los presentes ¡Gregorio Colque, el supremo! ¡Gregorio Colque! ¿Cuántos dolarcitos va a participar? Melodías del Norte Bueno, pues un reconocimiento para Florita Vázquez Después, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Gracias, muchísimas gracias Gracias Gracias, Don Never Gracias Por aquí, por aquí Rapidito nomás Tenemos que bailar con Florita Vázquez Una, una parte de mi, de mi club de fans También, Melodías del Norte, aquí presente Y quiero entregar, ¿no? Una presente a mi, a mi prima Florita Vázquez Para de parte de Melodías del Norte Gregorio Colque Para todos ustedes, gracias Muchísimas gracias Por aquí también, pues, una banda Club de Fans Las Medallitas Y sus solteritos Muchísimas gracias Ya tienen varias bandas Floritas Sabrositas Y sus elegantes ¿Cuántas bandas más se vendrán? Esa rosa hermosa La coronita Sombrero pata manchurecha en coronata ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Efectos de la cervecita De la chichita, seguramente Muchísimas gracias Gracias por la comprensión Muchísimas gracias Seguimos ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Gracias a mis cintas ¿Quién ha traído? ¿Y para quién es? Medallitas Y sus solteritos Potosí, Bolivia Por aquí, feliz aniversario Diecisiete años De trayectoria musical Florita Vásquez Y su grupo Los Brillantes Once de mayo Uy, desde Sucre Te desea Urcupiña Producciones Muchísimas gracias Gracias don Iber Muchas gracias Muchas gracias por este cariño Aquí se nota que le tenemos mucho cariño Florita Vásquez Buenas noches Mi linda gente De Cochabá Gracias 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 Dile que están moviendo Bueno, por ahí pues Se están pisando ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se están cortando Allá pues Con la chunchula Tengan cuidado Buenas noches Mi linda gente De Cochabá Un placer de conocerlos Igualmente Doña Flora Estoy muy agradecido Por esta invitación Que me Que me hizo Igualmente Desde Sucre Para Doña Flora Con mucho cariño Mucha humildad Como siempre Urcupiña Producciones Regalando alguito más Y esperemos que Siga más Y saquemos más Canciones bonitas Como siempre lo ha hecho Esta primicia que tiene Muchas felicidades Doña Flora Igualmente Muchas felicidades Betty Mi estimado Mi estimado Isidoro Igualmente Los chicos Mi amigo Macho Digo Nacho Siempre Siempre nos equivocamos Igualmente Igualmente Mi amigo ¿Dónde está? El más cholero Dicen por acá Muchas Muchas felicidades A toda la familia Vázquez También que está ahí ¿No? Gracias Luchito Y a toda la gente Que está presente acá Muchísimas gracias Por haber acompañado Doña Florita Muchísimas gracias A ver el que sigue El 26 de Día de la Madre Estamos en Sucre Con Florita Vázquez Claro que sí Por ahí también Una tortita Florcitas Por aquí Por aquí Seguimos Felicidades En tu 17 aniversario Siga adelante Con tus éxitos Y triunfos Con respeto Y cariño De tu amigo de siempre Fundador Mil amores Ronald Coyau Otro reconocimiento más Gracias El primer fan Felicidades Felicidades Otra bandita más Tantas bandas Por ahí también Mientras Club de fans Las Las sabrositas Y sus elegantes Por aquí también Se viene Feliz aniversario Florita Vázquez Por tu dedicación Y trayectoria musical Sigue adelante Con cariño Y admiración Fans Tu fans Hernán Ríos Muchísimas gracias 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 Las bodosinitas Las bodosinitas Y sus elegantes También están aquí Las sabrositas Y sus elegantes También Bueno, por aquí todavía Bueno, buenas noches Señoras y señores En este momento desde Potosí Para doña Florita Vázquez Por su aniversario De 17 años De servicio, que felicidades Traemos un recuerdo Del grupo Los Tunantes De Charango Que siempre estamos junto Doña Florita y siempre Por ella hacemos la Bueno, Los Tunantes De Charango también tiene un obsequio Para Florita Vázquez En su 17 aniversario Todavía por aquí Hay muchos regalitos Por aquí tenemos Una hermosa banda Con sus nombres sellados Florita Vázquez Beatriz Vázquez Hola, hola Ajá Gracias Por la dedicación Por las composiciones Muchísimas gracias Aquí tenemos una hermosa banda Para ellas Para un dúo perfecto Por llegar con nuestra música boliviana Cocha bambina Cocha bambina Motos fina Hasta los países más lejanos Gracias Gracias Gladys Ahora sí Tenemos también para Beatriz Vázquez Maribel Por favor Por llegar tan lejos Con nuestra música Por acompañarnos siempre En las tristezas Y en las alegrías Cuántos lloramos Con sus músicas Cuántos se nos hemos puesto felices Bueno pues Aquí tenemos los reconocimientos Muchas felicidades Beatriz Vázquez Muchas felicidades Florita Vázquez Y también al armar Como sigal Isidoro Vázquez Los brillantes Gracias Muchísimas gracias Ahora sí continuamos Muchas gracias por la paciencia Gracias por la comprensión Por aguantarnos tanto tiempo Parados aquí arriba Muchas gracias Ahora sí Continuamos Estamos listos Para Isidoro Hay una tortita Dice que va a morder Que muerta Que muerta Solo va a morder No No le va a hacer nada de maldad ¿Ah? Eso Qué capísimo ¿No? Muy bien Vamos a la música Dos temitas más Ya viene mi amigo Tommy Por favor Nos apresuramos Gracias Ahora sí Vamos a la música ¿Dónde está el grito De Florita Vázquez? Salve para Don Benito Doña Rosy Que No pueden hacer ingresar Su regalo Dice Pero le van a dar al final A Doña Florita De parte de Rosy Vamos Aquí está Florita Vázquez Y luego ya viene Láser De Potosí Vamos Dice Muchísimas gracias Gracias Bolivia Gracias Cochabamba Gracias De todos nuestros departamentos de Bolivia Hola, hola Hola Arriba Arriba Cochabamba Alcanza A ver Aquí les gusta Nuestras experiencias Nuestras experiencias De todas las 빼badas En la audiencia Se trata Y la voz De todos los departamentos En la audiencia De todas las llifes De todas las llifes De todas las llifes Saludos, 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 saludos. Saludos, 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 salud ¡Soltando, soltando, soltando! ¡Orriba, orriba, orriba, orriba! ¡Ya se vuelvecita y cantamos! ¡Así, así! Para que contigo yo me voy a casar. Para que contigo yo me voy a casar. Cada uno de los más mejores contigo lo haría. ¡Sí, Ana! Haciendo otras más mejores contigo lo haría. ¡Y esa pasión! ¡Soltando, soltando! ¡Eso! ¡Soltando, soltando! ¡Eso! ¡Así, así, arriba! ¡Soltando, soltando, soltando, soltando! ¡Así, como se te arrasa! ¡No he visto la fuerza! ¡Soltando, soltando, soltando! ¡Soltando, soltando, soltando! ¡Soltando, soltando! ¡Y como lo dicen! ¡A caso no vayas, chuchola! ¡Va la vuelta! ¡O surte, fuerte! ¡A caso no vayas, chuchola! ¡Va la vuelta! ¡Soltando, soltando! ¡Y eso es así! ¡Arriba! ¡Cuándo hay descida! ¡Cuándo hay descida! ¡Cuándo hay descida! ¡Así, así! ¡Y eso! ¡Premisa, premisa, premisa! ¡Y eso es así! ¡Combone ser! ¡Combone ser! ¡Combone ser! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Y eso es muy bonito, muy bonito, muy bonito, sí, sí, eso, regálame, cariño, solo un besito, mi vida, una noche de amor, solo un besito, mi vida, una noche de amor. Más fuerte, eso, sigo llorando por ti, sigo llorando por ti, que ahora sí, gracias. Eso, eso. ¡Una bostecita, una bostecita, una bostecita! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba Bolivia! ¡Arriba Cachabamba! ¡Y eso! ¡Arriba, pasita! ¡Pasita, pasita, pasita, pasita! ¡Así, así! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Quieres cuelar! ¡Y lo tengo tu estrofita! ¡Quieres cuelar más! ¡Regáname! ¡Solo un besito! ¡Y eso! ¡Una noche! ¡Más fuerte! ¡Regáname! ¡Solo un besito! ¡Más fuerte, fuerte! ¡Una noche de amor! ¡Sí, así! ¡Solo un besito! ¡Sí, así! ¡Sí, así! ¡Sí, así! ¡Sí, así! ¡Sí, así! ¡Solo un besito! ¡Por ti! ¡Por tu amor! ¡Sigo esperando! ¡Sigo esperándote a ti! ¡Para tú! ¡Estarás! ¡Por tu estar! ¡Sí, así! ¡Ay, ay, ay! ¡Y eso! ¡Muévete, muy bien! ¡Muévete, muy bien! ¡Chiquita bonita! ¡Hu, ho, ho! ¡Pasicona de lucha! ¡Pasicona! 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 ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias, Cochabamba! ¡Gracias, Bolivia! ¡Gracias! ¡Mil gracias! ¡Les llevo en el corazón! ¡Siempre les llevaré en el corazón! ¡Les quiero un montón! ¡Y estoy muy agradecida! ¡Con mi linda gente de toda Bolivia! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias a Florita Vázquez por darnos tanta alegría! ¡Todos juntos vamos a gritar felicidades, Florita Vázquez! ¿Ya? ¡Una, dos y tres! ¡Uno más, uno más! ¡No he escuchado, dice! ¡Clarito, pues! ¡Una, dos y tres! ¡Claro que sí! ¡17 años de trayectoria! Bueno, ahora, ¿quiénes se han venido por Florita Vázquez? ¡Me encanta esa alegría! Todos los fans de Florita Vázquez, todos somos fans de Florita Vázquez, porque con sus canciones lloramos, cantamos, bailamos. Bueno, hasta nos dormimos llorando, ¿no? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Ahora sí! ¡Invitamos, pues, al grupo que estaban esperando muchos! ¡Quiénes se han venido por Láser de Potosí! ¡Claro que sí! ¡Láser de Potosí está con nosotros en el escenario! ¡Vamos a bailar de quiénes ya se han terminado sus zapatos! ¡Con clavito, pues, con chinchicito hay que golpearle y ya está! ¡A ver qué canción se acuerdan de Láser de Potosí! ¿Alguien puede cantar? ¡A ver, Cachete, bajame ya! ¿Qué recuerdas de Láser de Potosí? ¿Qué canción recuerdas de Láser de Potosí? ¡Va a haber sorpresas! ¡A ver, una canción! ¡Ven, mamita, axito, ya! ¡Vas a cantar! ¡No hay espacio, dice! Bueno, pues, Láser de Potosí nos va a hacer bailar, zapatear, a su estilo, al estilo potosino, el orgullo potosino, Láser, ya está con nosotros. ¡Y las palmas arriba! ¡Bien! ¡No sé por qué te estás guardando tantos CDs! ¡Si es para regalar! ¡A ver, préstame! ¡Regala, a ver, mira! ¿A quién le falta de Láser? ¡En vano se está guardando el Tommy, mira, a ver! ¿Quién quiere de Láser? ¡Un gristo! Tommy, lo regalo. Es para regalar. ¡Mira! ¡Uno, dos, tres! ¡Ahí! ¡Dónde más, dónde más! ¡Y las palmas arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Las palmas arriba! ¡Ahí está, agarre, agarre! ¡Ya no hay más! ¡Habías tenido más regaladas! ¿A quién le falta? ¿A quién le falta? ¡A la chica que grite fuerte! ¡Al hombre que sirve! ¡Chica que grite! ¡Lista, gracias! ¡Vamos! ¡Láser, en vivo! ¡Lista, gracias! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Dónde está la gente? ¡Más a leer! ¡Levanto el brazo! ¡Arriba el brazo! ¿Cuántos han venido por Láser? ¡Levanta las manos! ¿Cuántos quieren hacerle su regalito para ese lado, por favor? ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Levanta la mano! ¿Dónde están los hinchas de Láser? ¡Levanta el brazo! ¿Cuántos son los hinchas de Láser? ¡Feliz aniversario! ¡Lista Vázquez! ¡Le lo hice! ¡El Orgullo Pondocino se llama! ¿Cómo se llama el Orgullo Pondocino? ¡No le escucho! ¡¿Cómo se llama el Orgullo Pondocino? ¡Más fuerte, señores! ¡Cómo se llama el Orgullo Pondocino! ¡Para ver el gozar! ¡Se viene lo nevito! ¡Lo nevecito! ¡A ver! ¡Yo quiero saber cuántos de ustedes tienen tres amores! ¡Levanten el brazo! ¿Cuántos tienen tres amores? ¡Ah! ¿Dónde está la gente bandida? ¡Los hombres bandidos! ¡Que tienen tres amores! ¡Uno, dos, tres! ¡Por si acaso! ¿Sí o no? ¡Si una te falla, viene la otra! ¡Si la otra te falla, viene la tercera! ¿Sí o no? ¡Así tiene que ser! ¿Sí o no? ¡Hola! ¡Hola! Está con nosotros el Club de Fans Rosita Blancas ¡Vamos a bailar y gozar! ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Arriba los brazos, arriba los brazos! ¡Con ustedes, señoras y señores! ¡Feliz aniversario de Tabasque! ¡17 aniversario! ¡Felicidades! ¡Te lo dice! ¡Oye! ¡El Orgullo! ¡El Orgullo! ¡El Orgullo! ¡El Orgullo Potosino se llama! ¿Cómo se llama, chicas? ¡Chicas! ¿Cómo se llama el Orgullo Potosino? ¿Se lo saben? ¡Láser! ¡Chicas! ¿Dónde está los hichas de láser o en el brazo? ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manitos! ¡Arriba los brazos, los hichas de láser! ¡Arriba los brazos, arriba los brazos! ¡La Rosita Blanca! ¿Dónde está la Rosita Blanca? ¡Losita Blanca! ¡Arriba, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Arriba las solteras! ¡Señores, señores! ¡Se viene! ¡Cuenta la herencia! ¡Los huevos! ¡Cinco! ¡Eso! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Los! ¡Uno! ¡El Orgullo Potosino! ¡La... ¡Ser! ¡Vamos, terriba! ¡El Orgullo Potosino! ¡Vamos, terriba! ¡Eso! 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 ¡Pretriba, prepriza! ¡Tres! ¡Amores! ¡Feliz aniversario! ¡Eso! ¡Florita Vásquez! ¡Eso! ¡Eso, lo dice! ¡Eso, lo dice! ¡Eso! ¡Es, eso! ¡Eso! ¡Vamos arriba, chicas! ¡A esta pasión con Chabamba! ¡¿Cómo dices? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Sacate adentro! ¡En orgullo condocido! ¡Oye, no te equivoco! ¡El flóker! ¡Vamos! ¡Vamos, dice! ¡Uh! ¡Así, así! ¡Muñé, mañete! ¡Vamos, Rosita Blanca! ¡A los canciones diviertas! ¡Rosita Blanca, dice! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Los nebiositos para todos ustedes! ¡Divicia, divicia! Mira, cariño, que tiene Láser. ¡Ey! ¡En los puntos conocidos! ¡Vamos! Sí, mami, cervecita. ¡Dale por mis ojos! ¡Dice! Sí, mami, cervecita. ¡Dale por mis ojos! ¡Listo! ¡Así! Este mona yo te quiere, quiere tomar más un beso. ¡Dice! Este mona yo te quiere, y tu mamá se le da. ¡Toma dice! ¡Losita, Alicia, Elizabeth! ¡Losita, Alicia, Elizabeth! ¡Risto, listo, listo, listo! ¡Vamos que arriba, chicos! ¡Losita, Alicia, Elizabeth! ¡Risto, listo, listo, listo! ¡Arriba! 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 ¡Losita, el Ojo! ¡Eh! 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 ¡Adante! ¡Feliz aniversario, Florita Vázquez! ¡17 años! ¡17 años de vida, gracias! ¡Eso! ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos acá arriba chicas! ¡Vamos allá! 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 He decidido alejarme porque tú nunca habías querido Eres usted a mi corazón No puedo seguir con ese dolor Me voy de tu lado, sigo en tu camino Arrepentido estoy, de repente conocí Me voy de tu lado, sigo en tu camino Arrepentido estoy, de repente conocí ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? Arriba las solteras Duele besito para todos ustedes El orgullo Potosino Lo hace, vamos a salir Arriba ¡Saltando! 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 He decidido alejarme Y porque tú nunca me has querido He diste a mi corazón Y no puedo seguir con ese dolor ¡Chico asistir! Te voy de tu lado ¡Saltando! Sigue tu camino Ahora Arrepentido estoy, de repente conocí ¡Saltando! 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 Te voy de tu lado De mi lado Sigue tu camino Arrepentido estoy, de repente conocí ¡Sí! Con queridos los amigos de Sucre La gente de Cochabamba, gracias Los amigos de Potosí, muchísimas gracias Borita Márquez, feliz aniversario Gracias en vivo Cigarrillo Te muere tu lámigo Sigue tu camino Ahora Arrepentir estar Te conocí Hoy me arrepiento de haberte conocido Hoy me arrepiento de haberte conocido, mujer ¡Que lo dices! ¡Lo sé! ¡Vengan las manos! ¡Y la mano se arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡La mano se arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡La mano se arriba! ¡Eh! 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 ¡Vengan las manos! ¡Como López! ¡El orgullo Potosí ¡Eh! 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 ¡Sí! ¡Esta te abrazo! ¡Dónde está la cerveza! ¡Levanta la cerveza! ¡¿Quién tiene su cerveza?! ¡Gármelo, gármelo, gármelo, gármelo! Sírvete lleno, sírvete lleno ¡Estamos celebrando un aniversario más de Florita Vásquez! ¿Cuántos han venido por Florita Vásquez?! ¡Levanten el brazo! ¡Levanten la mano hasta arriba! ¡Eh! ¡Levanten la mano hasta arriba! ¡Eh! ¡Levanten la mano hasta arriba! Levante por aquí, levante por allá, levante por aquí, levante por allá Levante por allá, levante por allá, levante por acá, levante por ese lado Aquí está, señoras y señores, con la humildad de siempre El único, el único orgullo potosino que tiene Bolivia La humildad de siempre, se llama ¡Los! Chicas, una bulla fuerte Vamos a cantar esta canción, ¿qué dice? Otra primicia Otra canción de besita Dos de besitas ¿Cuántos quieren su regalo? Levanten el brazo, ¿cuántos quieren su regalo? Regalo por aquí, regalo por allá, levante el brazo por allá Levante la mano, chicas Levante la mano a las mujeres Levante la mano a las mujeres Levante la mano a las mujeres Chicas, esta canción es el besito Primicia, primicia, primicia El orgullo potosino se llama El orgullo potosino se llama El orgullo potosino se llama Sí, señores ¡Laser! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.